Yo te voy a hacer una pregunta, ¿qué harías vos si fueses Dios por un día? Pénsalo, no sé si se te ocurra algo tan rápido. Dormir la fiesta. Matalo a los políticos. Yo le voy a preguntar a todos, porque en realidad hoy es el día, justamente hoy, 24 de abril, es el día de jugar a ser Dios. Estás escuchando bien vos que estás del otro lado. No es el día de Dios, es el día de jugar. No, no, de jugar a ser Dios. ¿Alguno vio, justamente, Bruce Almigti? ¿Todopoderoso? Y eso que le dije, ¿cómo pronunciarlo? ¿Para qué te tengo a vos? Decílo. ¿Cómo se pronuncia, Joey? A ver, decílo de vuelta. Almigti. ¡Qué maldito! Almigti. 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 Nike. Ahí está, ahí lo tenemos. Así se escribe, ¿para qué tanto? Bruce Almigti. No sé si ustedes se acuerdan de esta película, Todopoderoso, justamente. Peliculón. No, así la dos. Él jugaba a ser Dios. Ajá. Todo lo que pedía, todo lo tenía, entre otras cosas. Entonces, por eso yo le pregunto a ustedes, piensen todos los que están aquí presentes, y me van a ir contestando a medida que se le ocurran las ideas. ¿Qué harían si fuesen Dios? ¿Qué harías vos también, que estás del otro lado, si fueses Dios? Sería fácil, creo yo, idear un montón de cosas de las que querríamos hacer, porque es absolutamente todo lo que se te ocurra, en realidad. Sí, sacaría a la gente de M, la gente mala, la maltratadora, violenta, esa gente, lo linkeó con los animales, pero así, ay, especialmente en mí. Bueno, ¿dónde lo sacarías? ¿Le harías una X, lo eliminarías, digamos? Se mueren. Se mueren. Ah, ¿la mataría? Sí, la mataría. Ah, o sea, mataría. Siendo Dios, a lo menos, mataría. Bueno, hey, es un juego. Sí. Cada uno lo juega como quiera. Claro, cada uno lo juega como quiera. Bueno, yo mientras pensás un poco, vos también yo, y te voy a contar que los seres humanos siempre han imaginado justamente lo que podrían hacer si estuviesen en el lugar de Dios. E incluso los que no tienen la creencia hacia Dios, valga la redundancia, en términos de lo que creen que debería ser un Dios. Los antiguos faraones, por ejemplo, egipcios, se consideraban dioses y actuaban como tales. Y muchos otros textos antiguos hacen referencia a hombres que pretenden convertirse en dioses u ocupar el lugar de Dios. En la cultura reciente, como decíamos justamente en la película de Todo Poderoso, se explora la idea de lo que significa jugar a ser un Dios y lo que esos poderes deberían implicar. El debate sobre jugar a ser Dios se ha hecho más prominente incluso a medida que la tecnología avanza y los humanos se adentran en nuevas áreas de la biología y otros campos. Un hecho, por ejemplo, interesante es que en la antigüedad la idea de ser un Dios o un semidios, en otras palabras, tener un padre del vino, no se consideraba simplemente una licencia libre para divertirse sin restricciones. De hecho, muchos de los mitos más convincentes que nos llegan de aquellos tiempos antiguos tienen mucho que ver con todas las responsabilidades que recaían sobre los hombros de famosos semidioses, como por ejemplo Hércules, tan conocidos por sus abnegadas búsquedas como por su tremenda fuerza. Entonces, el día de jugar a ser Dios es animarte, animarte vos a lo que tenés ganas de hacer. Salomé decía matar a la gente mala. Qué buena. ¿Qué decís vos, Shobby, por ejemplo? Quisiera volar. Quisiera volar. Quisiera volar. ¿Viste que eso es algo que muchos sueñan? Sí, me encantaría. Es como irte volando a tu casa. ¿Nunca soñaron postas que volaban? Sí. Es un sueño recurrente los humanos. Pero siempre que lo sueño no puedo. ¿Cómo? Es como en el sueño yo sé que puedo volar, intento volar y no puedo. Ah, yo sí. ¿Intentás volar en el sueño? En vídeo tu sueño, sí. O en la realidad. No, no. En la realidad yo hice. Está bien que soy loco, pero no pa' tanto. Pero es algo que muchos quisieran, digamos, volar. ¿Por qué soñamos todos los mismos? Claro. Buena pregunta. Fíjate lo de volar. No sé, ¿por qué todos soñamos con volar? Sí, qué sé yo. Aparte de eso, pasa que sí, me gustaría tener el poder de algún superhéroe, qué sé yo. Pero vos pensá que podrías hacer todo, porque era como que vos estás diciendo volar lo primero que se te ocurre. Pero podrías hasta, qué sé yo, querés un mate que aparezca el mate acá en este preciso momento, ¿entendés? Bueno, pero también hay, no, eso no me cabe tanto. Como el tipo apariciones de cosas, qué sé yo, hamburguesa, materialízate, bing, y hamburguesa. Pero eso estaría bueno. No, a mí sí, a mí sí es lo que me gustaría, teletransportarme a un lugar. Por ejemplo, termino acá y llegar a mi casa. Y hacer así y ya estaré en mi casa. Me agrada. A mí me gustaría la teletransportación si yo fuese Dios. También viajar. No perdés tiempo en eso, eso justamente. Olviarte la fiesta del viaje. Sí, sí, sí. Claro, que tengas que poner en algún lugar algunas coordenadas para ir, ¿no? Ah, qué lindo. Pero chau, te olvidás del auto, del tráfico, del estacionamiento. Me voy a mi casa. Se cae el auriculo, se cae el auriculo, se cae. Tiraba, tiraba. ¿Vos, Tincha, se te ocurre algo? Sí, yo la vi a la película. Sí. En realidad no es que jugabas a ser Dios. Era Dios. Sino que él todo el tiempo le echaba la culpa de todo lo malo que le pasaba a Dios, hasta que en un momento Dios aparece, que es Morgan Freeman, y le dice, mirá, dice, está bien, yo te escucho todo el tiempo a vos, pero vos me pedís cosas como que yo pueda hacerlo. Pero en realidad están en vos que las hagas. Claro. O las dejes de hacer. Y entonces él me dice, para que entiendas lo que me pasa a mí como Dios, te voy a dar mis superpoderes durante, no sé, unos días. Claro, y después se da cuenta que no es tan fácil. Por ejemplo, a él le llegaban pedidos, ay, quiero ganar la lotería. Bueno, a todos que sí. El problema es que todos ganaron la lotería y recibieron 50 centavos, y ahí se creó un caos, ¿entendés? Claro, él hizo todo un caos cuando fue Dios, digamos. Claro, entonces con eso le demostró que podía lograr, qué sé yo, es muy graciosa la parte en que dice, sí, vos me vas a hacer algo el día que te salgo un mono del culo. Ah, eso no va a pasar nunca. O sea, y le empieza a salir un mono del culo, ¿entendés? O si no, qué sé yo, es muy graciosa que quieres enfriar la sopa, soplándola, y se abre como el mar rojo con Moisés, y qué sé yo. No, digo, es una superresponsabilidad. Yo, si tuviera, por un día pudiera realmente tener los poderes, haría que por lo menos en la cuestión de la injusticia, es decir, las oportunidades, fuera un poquito más pareja la cosa. Digo, buenos y malos va a haber siempre. Eso no hay. No, porque yo ya los maté a los malos, vos no te preocupes, ahora podés soñar tranquilo, porque yo ya los maté. Voy a tener una gestión más fácil yo. Claro, yo ya... No, pero por lo menos que hubiera más oportunidades, aquel que realmente la pelea y que se rompe el totó, viste, cada día. Que sea más justo es el... Sacrificio, sacrificio, igual resultados, al que se sacrifica. Sí, pero que realmente quien lo merezca también. Claro, y al que no haga nada. Porque si es alguien que se esfuerza para hacer el mal a los otros, no. Claro, claro. Lo que dice Quinchot es justamente lo que quieren decir verdaderamente cuando se puso este día 24 de abril como día de jugar a ser Dios, como que independientemente de lo lejos que lleves tu observación, la consideración es lo que podrías cambiar en este mundo, como decía Tincho, algo mínimo, interesante, pero puede que no seas un dios. Pero tenés el poder justamente para lograr que el mundo sea un poco mejor. Tenés el poder para lograrlo justamente. Por eso la idea es que debes ejercer, porque esto es algo bueno en realidad, la sabiduría y justificación en tus acciones y la toma de decisiones. En gran medida encontrar formas de dirigir tus propias acciones para que tengan un mayor impacto positivo en los demás. No es que se trata de intentar, como estoy haciendo yo, agitar a la gente cada cosa sin prudentes. Es otra cosa, claro. Es otra cosa como un poco más celio. También, por ejemplo, si tenés hijos, verles lo positivo a ellos y ver si verdaderamente pensás que estás haciendo lo correcto con ellos. Como tratar de mejorar el mundo, se debe. Es real pido eso, intentar como mejorar el mundo. Esto es... Ya está re chocado esto, amigo. No, no, pará. Esto es lo que dice el guía, no es lo que... Pero para mí, o sea... Ya está todo tan chocado que ni qué... Un superpoder de los papás. ¿Qué? Ver si los hijos van a servir para algo cuando sean adultos. ¿Y eso cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No sé, un poder de Dios. Esa es buena, a ver, seguro. Ya lo sabés sabiendo cómo sos vos. ¿Cómo? Como sos vos, van a ser tus hijos. Así que ya está determinado. No siempre son iguales que los padres, los hijos. No, está bien. Pueden ser lo contrario, pero siempre de acuerdo a lo que es el padre. Claro, no, pero ella creo que dice como una cuestión bien empírica. Claro. Como no algo medio... Van a aportar a la sociedad, van a ser... Y si vos sos así, generalmente van a tomar eso de vos. Bueno. Pero vos decís, si uno lo sabe, también es aburrido. Porque a veces ver es futura. Claro, pero es feo ya saber lo que vas a hacer, lo que va a hacer tu hijo. Como que le faltaría eso de que uno no sabe dónde va a llegar cuando es chico, digamos. Bueno, pero yo soy Dios. Pero vos sos Dios, yo quiero ver. Igual, o sea, eso de... Nada, yo me iría al pasado. ¿Nunca a flasero con esa? ¿De cómo naciste? Yo querría ver cómo me engendraron. No. ¿Por qué? No, buena. Pero porque dijo, me iría al pasado. Me vino a la mente. Pero acá te va a ver cómo nació el universo. ¿Por qué te vas a ir a cómo naciste? Ah, bueno. Pero ustedes irían al comienzo. Sí, más dale. Al Big Bang y todo eso. Para ver qué onda. Para ver qué onda. Para ver qué pinta. No, que a Dani y Eva. ¿Qué quieres ver? ¿Qué tal atrás irías? Y para el Big Bang. Al Big Bang. Al comienzo de todo. Ok. Bueno, qué profundo se puso esto. Me gusta. Sí, se puso una charla. Pero yo sigo eligiendo el teletransporto. Me quedo con el volar. Sí, yo volar. El volar. ¿Vos? Sí. Volar y visión hamburguesa. Ay, me encanta la abreviación de RECSentidos. ¿Qué? Este camino es cuesta. Este camino es cuesta. Somos RECS. Somos RECS. No, me gusta. Me parece un periodista. Me gustó. Me gustó esta propuesta. Pero le quiero preguntar a Dengui. A Dengui. Porque Dengui. Ya le pusieron Dengui. 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 No, porque no me acuerdo del nombre. Por eso. Ahora ya lo voy a conocer. ¿Qué era? ¿Pero de un universo? No es como Jogui. Es Dengui. Le dijiste Dengui. Porque Dengui no le iba a decir. Me odiaron. No le digas Dengui. Es re despectivo Dengui. Bueno, que se presente a Tres Sociedades. Yo tenía la esperanza de que me toque un apodo un poquito mejor. Bueno, presentate, presentate. Yo soy Emi. Emi, ahí está. Demi. Ahora le quedó Demi. Demi, ya está. Ah, Demi. ¿Vos qué harías si fuese Dios? Demi, ¿por qué Demi? Por Dengui. Primero habría que ver si siendo Dios tenés, o sea, no tenés un jefe. Ya veo que sos Dios y tenés a alguien que viene y te dice. Demi, para mí que eliminé los Dengues. Primero elimina los Dengues, dale. No, está bien, porque él dice si tiene que servir a alguien. Claro. No, si sos Dios, no te sirve. Bueno, no que sabés si no tenés un jefe. No, pero mirá si tenés un jefe. Mirá si llegás a esa y vos decís, ahora no me para nadie. Y de repente están las reglas del universo. Mirá si el jefe de Dios es el diablo. Bueno, pero ¿qué se te ocurre, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué se te ocurre así? A mí se me ocurre que podríamos empezar, bueno, sí, eliminando gente, yo estoy ahí con Salomé, me parece que... ¿Por eso ya lo está haciendo? Eliminar gente, claro, pero un poquito más selectivamente. Podríamos elegir, no tan de Team Marine, de Doping We, porque si no terminamos eliminando gente que nada que ver. No, 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 pero que la gente ya... No, Ticho dijo que ya lo está yendo, pero ya lo está haciendo él. Que por su esencia se quede seca y no más. Claro, claro, tipo, si vos sos Dios ya sabés más o menos lo que van a hacer en la vida y vos decís, bueno, este va a ser violento, este va a ser, claro, entonces... Esto lo vamos despachando... Existencias en vano, diríamos. Sí, sí, lo vamos despachando a poquito. Y después si podemos mejorar algo, no sé, algo del clima, cosa de que no nos caguemos ni tanto de calor ni tanto de frío. ¡Me gustó eso! Bien ahí con el clima, es la clima. Ser meteorólogo, nuestro propio clima. Sí, en verano, acá en Santa Fe, bajaríamos que un 10 grados. No, frío eterno. 15, 15, 15. 15 en verano, cosa de que bajamos en la asociación térmica y... Bueno, perdón, puede traer sus consecuencias. Y lo humedad. En la película, Jim Carrey está con Jennifer Aniston y en un momento él trae la luna hacia donde está él y hace una luna gigante y al otro día se producen maremotos en otras partes del mundo. Claro, claro. Entonces hay que ver qué pasa si bajás 15 grados de acá, si se congela mucho más en otro lugar. Bueno, pero se podría poner, ponele de, no sé, de 13 a 17 grados que sea el invierno y el verano de 20 a 25, punto. Pero con cero humedad. Yo no quiero humedad. ¿Podemos decretar eso?